¿Qué es la crisis política, económica, social y de gobierno que se vive en Venezuela? A la crisis política, económica, social y de gobierno que se vive en Venezuela, se agrega un elemento muy, pero muy preocupante. La presencia de Rusia, la presencia militar de Rusia en ese país latinoamericano. Y esto aleja la posibilidad, cada vez más, de que la crisis se solucione con un movimiento cívico venezolano, lo cual sería nocivo para las futuras generaciones de ese país. Esto es Desde la Trinchera. ¡Comenzamos! A la crisis de Venezuela, económica, política, social, gubernamental, viene a agregarse un elemento muy, pero muy preocupante. La llegada de militares rusos a ese país latinoamericano. ¿Cuáles van a ser esas repercusiones? ¿Cómo va a reaccionar Estados Unidos, el continente? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a incidir al interior de ese país? ¿Qué pasa con la oposición? Tenemos hoy como invitado mi socio Rubén Cortés y yo, a Fausto Pretellini. Él es un internacionalista muy reconocido. Te damos la bienvenida, Fausto. Encantado, Pancho. Y un primer comentario, para no perder más tiempo, sobre este nuevo elemento que vuelve a tensionar la zona. Mira, Francisco, desde hace algunos semanas, meses ya, prácticamente el gobierno, el régimen de Nicolás Maduro, es desconocido por más de 50 países. Es decir, nunca había habido, de facto, una ruptura de relaciones diplomáticas, prácticamente, de esa manera, con un gobierno. Y sobre todo en el siglo XXI, estamos hablando. En ese sentido, creo que el quedarse aislado, me parece que Rusia y sigilosamente China, pues, le acercan el hombro en términos geoestratégicos. Sin embargo, me parece que lo que Rusia quiere, el presidente Putin, es que el precio del petróleo siga subiendo. Eso es la gran conveniencia para Rusia. Los grandes intereses que tiene Rusia sí pueden ser importantes. Sin embargo, creo que, en términos ideológicos, es lo que quiere apoyar. Es decir, arrimarle un hombro a un presidente o a un régimen, a un dictador, como es Nicolás Maduro, en donde prácticamente se está quedando solo, pero con el apoyo de los militares. ¿Cuál será la reacción de Estados Unidos? ¿Cómo, pero es más allá de los discursos y de no permitiremos? ¿Qué va a hacer Estados Unidos ante esta presencia militar? Es una provocación para Estados Unidos, es un enojo para Estados Unidos. Hace unas semanas ya también se reunieron gente del gobierno de Donald Trump con gente del gobierno de Vladimir Putin. Durante dos días no hubo tanta información al respecto, no salió tanta información. No se esperaba que iba a cambiar el rumbo del presidente ruso. Pero, sin embargo, creo que sí molesta mucho a Estados Unidos. Habrá que ver qué va a pasar en las próximas semanas, porque en realidad está como que colapsado en este momento la situación. O sea, ya lleva un mes en donde prácticamente nada se mueve, o poco se mueve, al menos públicamente. Y la enorme crisis sigue creciendo. Es decir, cada día que pasa Maduro en el poder, es un día de victoria para él y un día más de crisis para los venezolanos. Sí, es la estrategia, doctor, la estrategia cubana, la estrategia esta de Numancia, de resistir, 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 y después vemos qué sucede. Pero todo esto, ojalá que no haga perder de vista que Maduro es un usurpador. Maduro aprovechó el diálogo, aquellas negociaciones que se hicieron en República Dominicana, Maduro aprovechó ese tiempo de diálogo para preparar unas elecciones en las que compitió él solo, sin oposición alguna. Ojalá, gana esas elecciones y entonces se convierte en un usurpador. Y es lo que se suele perder, ¿no? Cuando por eso es lo que él quiere, que se alargue la crisis, que cada día que pasa Maduro gana. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que, Rubén, cuando la OEA en la Asamblea de Cancún hace un año y medio encalla, es decir, no hay solución al conflicto, ¿por qué? Porque los países caribeños prácticamente van junto con Nicolás Maduro. Mira, el mecanismo de Montevideo nació muerto, el mecanismo de Montevideo precisamente es oro convertido en tiempo para Nicolás Maduro, y sin embargo Uruguay le dio la espalda a México porque le dio expectativas de que no iba a reconocer unas próximas elecciones a la ruta crítica que le propuso inclusive el grupo de contacto formado por la Unión Europea, por 22 países, no los 28, y por Bolivia y por el propio Uruguay. Pero es lo que dice Pancho, o sea, entonces el elemento ruso lo que hace es que va a enquistar el tema. Sí, incluso yo te agradezco, mi socio Rubén empieza su columna hoy diciendo que hay ya misiles en Caracas, misiles rusos en Caracas. Esta situación un poco me llevó a recordar la crisis de los misiles en Cuba, él es cubano, vivió todo ese proceso. Conoces muy bien. Entonces, algo sabe. Algo conoces. De ese tema. En mi barrio estaban instalados los misiles. Yo, yendo un poquito más allá de la relación bilateral México-Venezuela y de la postura que ha adoptado México, creo que este elemento sí conlleva riesgos fuertes. Es decir, bueno, en el 63 yo estaba, verdadero, muy pequeñito, 62, pero recuerdo todavía que verdaderamente que todo el mundo estaba a la expectativa de lo que pudiera pasar. ¿Le ves alguna similitud? Mira, yo creo que estamos, Venezuela está en un punto de no retorno, con el surgimiento de Juan Guaidó cuando la Asamblea Nacional lo declara presidente por un vacío en el poder y sobre todo que el poder judicial en el exilio prácticamente le piden a la Asamblea que nombre a un presidente porque hay un vacío en el poder. Creo que ese punto de no retorno sí es peligroso porque se están acumulando algunos acontecimientos que no están dentro de una ruta crítica normalizada. Y en ese sentido, si Vladimir Putin desea enquistar, como bien lo comenta Rubén, y generar más problemas defendiendo a Nicolás Maduro, perdón, sí, creo que sí podría llegar a un problema. Aquí la clave es, ¿qué va a hacer Estados Unidos? Es decir, ¿hasta cuándo va a poder aprovechar este momentum que es importante en el sentido de que 50 países le han dado la espalda a Nicolás Maduro? Me preocupa, por ejemplo, que Alemania ya no haya aceptado, por ejemplo, el envío de Juan Guaidó porque dice, ya pasaron los días, que dice la Constitución, para haber convocado las elecciones como supuestamente las iba a convocar. Sin embargo, el poder electoral está en manos de Nicolás Maduro. También es muy complicado que convoque elecciones Juan Guaidó. Yo creo que sí, la injerencia de esta variable rusa a través de misiles o posibles armas dentro de Venezuela, pues sí le está agregando un conflicto, un elemento, una variable que no estaba ponderada necesariamente hasta hace unas semanas. Pero es un movimiento que le levanta la mano a Nicolás Maduro. Yo creo que de ese aislacionismo en el que se encontraba su mes, ahora con el efecto ruso genera cierta molestia. Sí, dirías tú que él recurre a militares extranjeros, en este caso rusos, porque ya en las Fuerzas Armadas empieza a haber resquedrajamientos en las Fuerzas Armadas de Venezuela. Yo creo que sí hay, sí hay. En su mayoría, en la tropa, yo creo, en los generales, que son 1.200, 1.300, no necesariamente porque son los que están mejor pagados, pero, y los cubanos, ¿no? A mí también me preocupan los cubanos que están de alguna forma rodeando y protegiendo. Yo creo que los cubanos se tienen atornillado a Nicolás Maduro, lo tienen atornillado y es muy difícil encontrar esa llave para desatornillarlo, ¿no? Es decir, para liberarlo. Yo creo que hay gente de su gobierno que sí estaría a favor de irse ya a las playas españolas o algunas otras playas para librarse de ese gran problema porque no tiene punto de retorno. Repito, la crisis económica supera mucho más que a la crisis política. Es decir, la pobreza y, sobre todo, la falta de poder adquisitivo de los venezolanos sí genera un desasosiego, por llamarlo de una manera, a corto plazo. Ya no estamos pensando a mediano o a largo plazo. Es decir, el corto plazo es una bomba ya que ha estallado para los venezolanos. Por alusiones personales. Cubano, la preocupación por los cubanos que lo tienen atornillado. Sí, el asunto es que Cuba depende. Cuba ha convertido a Venezuela en una colonia, una colonia extractiva. Cuba vive de Venezuela. Cuba vive de los 110 mil barriles de petróleo que llegan diario de Venezuela. Cuba vive alrededor de 30 mil barriles diarios y el resto lo vende en el mercado mundial. O sea, Cuba se alumbra con 30 mil barriles y vende el resto de esos 110 mil. Además, tiene los médicos cubanos, los instructores cubanos, que sirven para todo. Es un canal de ida y vuelta. Son lo mismo, dan clases que curan, que vacunan y también son agentes, también funcionan para arropar al régimen. Entonces, Cuba no va a soltar. O sea, si Cuba suelta el régimen de Maduro, le sucedería lo mismo que sucedió con la caída de la Unión Soviética, que vino al llamado periodo especial, un eufemismo para llamarle a una crisis catastrófica que todavía continúa. Y hablamos de Rusia, de Estados Unidos. ¿Es preocupante que se aleja la posibilidad de que un movimiento cívico venezolano sea el que resuelva el problema? ¿Cómo debería ocurrir? Mira, yo creo que el gran problema de Venezuela en los últimos años ha sido la falta de cohesión entre la oposición. Yo he estado varias veces ahí en Venezuela, platicando precisamente con gente como Enrique Capriles, y él de alguna manera ya prácticamente está marginado, no solamente por el régimen, que lo inhabilitó durante más de una década, sino que habla mucho de esa desunión, poca fortaleza que tiene la oposición frente a un régimen. Y creo que ese es un gran elemento que hay que tomar en cuenta, porque no solamente depende de Estados Unidos, no solamente depende de los otros 50 países el futuro inmediato de Venezuela, depende internamente de la fuerza que puede llegar a tener la oposición. Juan Guaidó se convirtió precisamente en una posibilidad, no una esperanza para millones de venezolanos, sin embargo, si no lo arropa la oposición, si no van juntos, si no hay marchas más en las calles, creo que sí estaría desaprovechando una oportunidad clave para de alguna manera forzar más a Nicolás Maduro. Y regresando al tema de Cuba, yo creo que Cuba no quiere que caiga precisamente a Maduro, porque el que sigue sería el régimen cubano. Yo creo que los protagonistas importantes en Estados Unidos, como Marco Rubio, por ejemplo, que depende de él prácticamente de la política de toda América Latina, desde el punto de vista de Estados Unidos tiene la puerta abierta en el despacho VAL, sabe muy bien que después de Venezuela seguiría Cuba. Sin embargo, creo que primero hay que ver salir a Nicolás Maduro del Palacio de Miraflores. Y por lo que veo, está lejos. ¿Está lejos? Yo creo que sí. Hace un mes había cierta esperanza, pero me parece que él está atornillado, como dije hace unos momentos, y no veo la forma de que pueda llegar a salir a menos de que haya un golpe militar interno, precisamente producido por algunos generales que estén en descontento con el régimen. Bueno, pues ahí terminamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Se fue rápido. Aquí vuela. Siempre, siempre. En la televisión el tiempo se va rapidísimo. Te agradecemos, Fausto, haber estado aquí con nosotros, ilustrándonos sobre este tema. Que a mi juicio está un poco ignorado, pero debería merecer más atención esto de los asuntos de los rusos en Venezuela. Rubén, hasta la semana próxima. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la semana que entra, miércoles 22.45, aquí en ADN 40. ¡Gracias!